Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Julio Cortázar 1. Vístete de ironía, de reseca rabia, lava ardiente mujer volcán. Dibuja tu sonrisa, luna nueva, mujer que sufre y espera. Envuelta en vestidos de santo grial, por dentro yerta, por fuera gladiador acero. Brazos azul popelina arropan el fruto bendito de tu vientre que aún no llega. Luz mujer que te mantiene erguida, lotananza reloj de arena, convertido en sombras al acecho. Corazón, escombro, retrato de tu hijo, dibujando arrugas tras arrugas sobre tu rostro. Mujer, alma, higo que palpita. Péndulo taciturno que rasca el alma. Bífida mujer de arena, seca por fuera, lápida izada a la sombra del tiempo que muere, pero no muere, y para el espacio de la espera. ¿A dónde vas, mujer, si esta brecha no te lleva a ninguna parte, o quizá llegas justo allí, donde la milpa desplazada por los cuerpos buscados sin hallar, fructifican, no bajo la tierra, sino en las conciencias, y buscas a tu hijo, a tu niño que soñaba en el sueño y en el sueño crecía. Buscas a tu compañero, ese hombre que sembró retoños de vida en tus entrañas, y esperas a tu niña, vituperada princesa, descrita a golpe de escarnio, rasgando tu alma. Dos. Llora mujer y busca, encabrónate porque pareciera que frontera piel adentro, marchita al araño de la ponzoña, tu duelo a nadie le importa. Viras lentamente, se aspira indiferencia, falange vertiendo lumbre, nombrando a Fernanda puta, zorra a Sara que salió de noche en minifalda. Busca mujer, busca sin descanso, sin comer, sin vida, con tus pies sangrando lejanía. Tú no debes morir, Juana de Arco, si tú mueres, ¿quién caminará los cerros? Si tú mueres, ¿quién gritará sus nombres? Si tú mueres, gota de otro sol bajo las piedras, ¿quién los buscará en las mirillas? Si tú mueres, ¿quién? ¿Quién? ¡Ay sí! ¡Ay sí! Gracias por ver el video.